El Compromiso de Seguridad Hoy les doy la más cordial bienvenida a todas las familias, vecinos y amigos para que sean parte de este momento de sano esparcimiento en donde a través de actividades lúdicas con todas las unidades de la Policía Nacional todos los departamentos con los que contamos, todos los servicios están aquí presentes para darles a conocer todo lo que nosotros hacemos a favor de la comunidad Y gracias a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior por dar estas charlas, por dar estas facilidades a que la gente conozca y conozcamos lo que está pasando y cuáles son los métodos y las funciones que viene cumpliendo la Policía Nacional Vamos a reestructurar, vamos a organizarnos de la mejor manera pero es un llamado muy cordial y efusivo a todos los dirigentes barriales para que se hagan presentes Ahora la seguridad de la ciudad siempre es cada vez más segura y contar con el apoyo de la Policía es súper importante Y acceder a la ayuda policial a través de aplastar un botón me parece muy sencillo, muy práctico y que todos lo podemos utilizar Ministerio del Interior